Expertos en el área de psicología criminalista aseguran que las estructuras criminales que operan en el país son muy similares a las que reinaron en Sudamérica en las pasadas décadas. Sin embargo, han presentado mayores rasgos de violencia. Organizaciones mafiosas tienen bastante similitud. Son organizaciones piramidales, son organizaciones donde cuando el líder o el cabecero de la organización ya no está, pues hay una serie de lugartenientes que continúan con aspectos de la organización. Pero, al igual que las organizaciones mafiosas, hemos encontrado que son autodestructivas, es decir, tienen un ciclo de vida que no supera los 20 o 30 años máximo de vida como tal. Tenemos la experiencia del cartel de Medellín, caso Colombia, del cartel del Norte del Valle, de los carteles de Sinaloa, de los Zetas, en fin, que tienen unas características muy similares en ese sentido. Resultan actuar con ultraviolencia como una forma de generar una firma característica de la organización, de generar el miedo, de utilizar el terrorismo como un medio de presión hacia los organismos del Estado que los persiguen, de corromper, que es otro de los aspectos del modus operandi de esas organizaciones mafiosas.